El hombre solitario ha llegado a la ciudad, todos le odiaron desde que llegó. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala en mi reforma, está esperando para salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala en mi reforma, está esperando para salir. Soy un viejo policía, defiendo el orden y la ley, ese hombre misterioso, es un peligro para la ley. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala en mi revolver, está esperando para salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala en mi revolver, está esperando para salir. El hombre solitario, vaya una decepción, resulto ser un pobre hombre, que trabajaba de feo. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala en mi revolver, está esperando para salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, una bala en mi revolver, está esperando para salir. Hombre solitario, tengo un regalo para ti, otra bala en mi revolver, está esperando para salir. Gracias.